Y Cervantes se prepara para el triatlón número 23 y será destinado a atletas con experiencia para hablar del tema. Estamos en línea con Roberto Moraga, que es secretario de deportes de esta localidad. Roberto, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Luciano. Muy bien, gracias a Dios. Estamos muy bien. Bueno, muchas gracias por su tiempo. ¿Cómo se preparan, Roberto, para este 10 de enero, la edición número 23 del triatlón de Cervantes? La verdad que nos preparamos muy bien y con mucha alegría, porque pensábamos que no íbamos a llegar por este tema de la pandemia, pero nos ha dado un respiro, bueno, no tenemos que relajarnos, tenemos que irnos cuidando, pero estamos bien contentos de poder llevarlo adelante, como se ha visto, hemos preparado un protocolo bastante estricto para poder cuidarnos nosotros y poder cuidar a la gente que nos visita. Claro, además, ya tuvieron algunas pruebas como para saber que se puede hacer, Roberto, una carrera segura en el plano sanitario, ¿no? Sí, nosotros realizamos cinco pruebas aquí en Cervantes, que fueron carrera de montambá, esterisqui y un triatlón, todo para gente de aquí de Cervantes, que salió muy bien y no hubo ningún tipo de inconveniente, no surgió ningún contagio de las actividades que nosotros realizamos, y lo hicimos muy bien y la gente de Cervantes lo tomó muy bien, respetó mucho y eso fue fundamental, una buena organización se cierra con un atleta que entienda que se tiene que cuidar también. Claro, pero ahora van a poder llegar también atletas de otros puntos de la provincia, atletas foráneos, ¿qué consideraciones tienen que tener en cuenta para inscribirse y también ustedes luego en la realización de la carrera? Bueno, esto se va a hacer en un lugar privado que se llama La Playita, al lugar solamente van a poder ingresar los competidores, no pueden entrar familiares ni acompañantes, van a poder entrar toda la prensa que desee y que esté acreditada para el control de ingresos, la organización de autoridades y la policía y la gente que va a estar trabajando en la seguridad, va a ser muy importante eso, van a tener que tener una clasificación pulada que van a firmar y también en ingresos se les va a tomar la temperatura como corresponde. Claro, ¿cómo será el recorrido? Vamos a tener 1.400 metros de natación, vamos a 30 kilómetros de Montambay, que es Montambay puro, muy técnico, y 8 kilómetros de Pedestrismo, que es todo llano. Bien, y para ubicarnos, ¿en qué sector está La Playita? ¿Cómo es justamente la geografía en esa parte de la ciudad? Queda muy cerquita del camping municipal, que es, viniendo de General Roca, en el primer ingreso de Cervantes hacia la derecha, hacia el río, 2 kilómetros, y si queríamos hacia la izquierda, bueno, ahí está La Playita, es un lugar de fácil acceso, es un lugar muy lindo, la verdad que es un lugar recomendable, como decía, es un lugar privado, muy cómodo, atendido por una familia, así que es un lugar donde vamos a poder realizar la prueba y la parte de transición, muy cómoda para los atletas, bueno, y después zona de barra, bicicleta, y la parte de Pedestrismo se va a hacer a través de calles rurales. Bien. ¿Cómo es, Roberto, el proceso de inscripción para los atletas que llegan de otras ciudades? ¿De qué manera pueden inscribirse para ser parte de este triatlón? Bueno, a partir de mañana a las 8 de la mañana, nosotros vamos a publicar a través de las redes sociales un link donde ellos van a tener que ingresar todos sus datos. Una vez que inscriban así, una par de inscripciones, en forma inmediata, una o dos horas tienen que enviar a un número de teléfono el comprobante de pago, y ya está preservado su lugar. Recordemos que son ocupos. Una vez que se completen los ocupos, se cierra automáticamente la página y ya no van a poder inscribirse. Hoy a la mañana tienen prioridad los reservantes, los atletas cervantinos, que nos han acompañado en todas estas pruebas. Calculamos que van a ser 29 o 23 atletas aquí en Cervantes que van a estar formando parte de esta prueba. Claro, porque es para atletas experimentados que tengan un recorrido en este tipo de pruebas. Roberto, seguramente se van a agotar rápido los cupos, teniendo en cuenta también la necesidad que hay para los deportistas de participar de este tipo de actividades. Sí, así es. Por eso nosotros hemos puesto estas condiciones, que sean atletas experimentados, porque la bicicleta es técnica, tenemos 1.400 metros de natación, y yo puedo andar muy bien en bicicleta, pero si no se nadar voy a tener problemas, y voy a tener problemas en la organización. Entonces se requiere gente de experiencia, y por eso también la cantidad de cupos, porque tenemos que ser responsables en la cantidad de gente que vamos a mover. No sería lindo tener 500 corredores, pero vamos a crear un cabo en la sociedad. Entonces no queremos eso, queremos no superar los 120, 130 corredores. Bien, le agradecemos Roberto Boraga por su tiempo con Canal 10, muy amable. Gracias a ustedes, Luciano, y que tengan muy buenos días. Igualmente, hasta luego.